Bueno, continuamos con más robots acá en MediaParks NT. Esta vez te traemos un Exapad que se puede controlar con motor remoto, con una aplicación en el teléfono o con el mismo Windows. Esta trabaja con Arduino, viene todo incluido, lo único que hace falta es conseguir las baterías. Vamos a mostrarte la caja abierta de esta super poderosa araña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío, esto es MediaParks NT.com y como siempre, estamos trayendo lo último en robótica. Esta vez, bueno, esta araña, le hemos armado bastante araña, todos tipos de insectos, pero esta vez te traigo un Exapad. Este kit trae el control remoto. Podemos controlarlo con el control remoto, con una aplicación o mismo a través de Windows con el software que trae incluido. Las instrucciones hay que bajarlas, te voy a mostrar todo. Es muy fácil, lo único que hace falta conseguir en el caso es instalar el software de Arduino en la computadora y conseguir las baterías. En las baterías, en el mismo periodo te dice dónde conseguirla. La verdad es que esas no las tienes que encontrar en eBay, las pude encontrar en eBay o algunas compañías que las venden directo. En el caso mío, yo las compré directamente de esta compañía. No se consiguen en Amazon. Así que miremos esta caja y te muestro qué es lo que viene. Por supuesto, luego en el próximo video van a poder ver cómo funciona esta araña. Acá tenemos, este es el kit completo. Recordá, como siempre, que te voy a dejar el link abajo para que te lo puedas comprar ahora y empeces a armarlo. Y cuando lo armas, ves, sí, igual que lo mismo que hizo Darío. Bueno, acá está. Tenemos el acrílico, como siempre. Sí, acá tenemos la parte principal. Hay que sacarle la cinta. Es normal, siempre esto viene armado de esta manera. Tenemos, por supuesto, acá tenemos lo que son las piernas, las patitas, para poder armar todo esto. Las instrucciones, cómo bajarlo. Tienen un GitHub también, está fácil. El papel de calibración. Sí. Muy fácil para calibrarlo también. Eso cuando una vez que está terminado. 18, 18 servos tenemos acá para poder controlar. Porque necesitamos uno para la pierna, otro para la patita y la parte que es de la parte de la cintura. Entonces, en esto viene la plaqueta, los destornilladores y todo lo que hace falta y la programación. Todo lo que son las tuercas. La plaquetita del Wi-Fi. El cable de programación. Y este es un Adreno Mega 250. Controla. Acá se pone la plaquetita, esa que viene para controlarla con el Wi-Fi. Y acá se instala del control remoto. Miramos. Y el destornillador y nada más. Trae todo lo que hace falta. Sí. Para poder hacer este robot muy, muy bueno. Muy, muy divertido. Hay dos versiones de esta. Hay una que no trae control remoto y otra que trae control remoto. Recomiendo que se compren la del control remoto. Es muy divertido usar el control remoto. En este caso, acá tenemos el control remoto que viene prácticamente semi-arromado. Viene con sus dos plaquetas. Viene con su bolsa de todo. Nada más que yo lo estuve sacando haciendo otras cosas acá. Pero acá tenemos la plaqueta principal. Viene con dos plaquetitas de estas iguales. Una se la instalan acá y la otra se la van a instalar en el robot. De esa manera pueden controlar y lleva batería de 9 volts. Nada más. Muy sencillo. Es una forma de este sándwich. Uno tiene que ponerlo junto para prenderlo y controlar de acá el robot. Listo. Como vieron, está muy interesante para armarlo. Así que yo lo que te recomiendo es que lo consigas ahora. Lo compras y lo empezás a armar. Y después, bueno, me demostrar con una foto. Mirá lo que hice. Pero si no, esperame que viene el próximo video. Viene más adelante donde podés ver cómo todo esto está armado. Traemos más robática acá en videopaxnit.com Chao. Gracias por ver el video.